De las fuertes palabras pasaron a una lluvia de piedras. La pelea por la clave del wifi en una vivienda generó la confrontación. La mujer que vemos vestida de gris y negro con un machete en la mano, en la que reclamaba por el corte del servicio, que no pagaba desde hacía meses. Ella quiso que le dieran wifi y ella pagaba, ayudaba a pagar la mensualidad. Pero cuando llegó el mes, no pagó y se le cortó. Y a raíz de eso viene la trifulca de la señora con nosotros acá en la casa. Quienes contrataron el servicio de wifi se encerraron en su casa, al ver como los que eran beneficiados lanzaban improperios y todo tipo de piedras a la vivienda. Aseguran que una mujer embarazada resultó afectada. Estaba embarazada, tenía seis meses, le tiraron una piedra en la barriga y le afectó el líquido amniótico y hubo que extraerle la bebé. Estos actos de intolerancia y hasta peligrosos son...